Mis amigas, mis amigos, los invito para que conozcan el canal de mi compañera Liz, que se llama Ella Dice, donde conocerán temas extraños y extremos como el que en esta ocasión les voy a presentar. Entrando en materia, las flatulencias o pedos como mayormente los conocemos en la mayoría de los países latinos, parecen algo muy simple, desagradables, risibles o un tema que preferimos no comentar. Pero, ¿sabían que pueden generar explosiones? Esto por su composición química. Para que conozcan esto y otras curiosidades, Top 6 presenta Pedos inflamables y otras curiosidades de las flatulencias humanas. 6. ¿Qué son las flatulencias y cómo surgen? Se le llama flatulencia o pedo, como se le conoce vulgarmente, a la mezcla de gases intestinales que son expulsados por el ano, ya sea con sonido o olores característicos que van desde los menos perceptibles hasta los que son difíciles de ignorar. Las flatulencias resultan de tres fuentes. 1. De gases producidos a partir de los alimentos por colonias de bacterias intestinales. 2. De las levaduras simbióticas que viven en el tracto intestinal de los mamíferos, es decir, fermentos o cualquier organismo clasificado como microscópico, que interacciona entre diferentes especies para el beneficio mutuo. 3. Del dióxido de carbono que se produce por la neutralización del ácido gástrico y el aire que tragamos. Todos estos gases quedan atrapados dentro de nuestro organismo, donde se concentran, se mueven, se intensifican y adquieren ciertas características como resultado de numerosos procesos químicos involucrados. 5. Composición de un pedo humano. Si se analiza una flatulencia humana, en promedio se encuentra 59% de nitrógeno, 21% de hidrógeno, 9% de dióxido de carbono, 7% de metano y un 3% de oxígeno. El 1% restante tiene ciertas cantidades de azufre, entre otros componentes. El elemento responsable de los olores desagradables de las flatulencias es en mayor medida el azufre. Entre más azufre esté presente, más apestoso será el flato. Por ejemplo, cuando consumimos más frijoles, repollo, refrescos, queso y huevos, arrojamos más gases y de aromas mucho más nauseabundos. Ahora bien, el sonido de un flato es el resultado de la presión que ejercen los músculos del esfínter para que el gas sea expulsado por el orificio del ano. 4. Los animales también expulsan flatos. Además de nuestra especie, todos los animales expulsan flatos. Los carnívoros por lo general expulsan gases más olorosos que los herbívoros debido a la dieta que mantienen. Sorprendentemente, los animales que dejan salir más pedos son las termitas y ocupan el segundo lugar en la producción de gas metano natural en el mundo. Y mientras los perros disfrutan oler las flatulencias que expulsamos, los escarabajos se tiran pedos para atraer a sus parejas. 3. Los muertos sueltan flatulencias. Al momento de morir, las funciones vitales concluyen y el cuerpo humano deja de funcionar. Aunque algunos aparatos y sistemas lo hacen más lento que otros, entonces ocurre una especie de desprendimiento o aflojamiento del cuerpo, de manera que escapan flatulencias y hasta materia fecal del cadáver. Esto es el resultado de la contracción muscular y el hinchamiento del cadáver. Se puede presentar incluso tres horas después de haber muerto. 2. Velocidad de los pedos y cuántos nos echamos al día. Aunque parezca un tema bastante sencillo, muchos científicos se interesan en ello y realizan investigaciones. En China se puede conseguir un empleo oliendo flatulencias. Les pagan a las personas por analizar el olor de los gases. Además de la composición, se ha estudiado la velocidad de ellos. Se han encontrado diferentes velocidades y duraciones, pero generalmente tienen una velocidad de 3 metros por segundo y su pestilente aroma puede olfatearse entre 10 y hasta 15 segundos desde que se expanden. Se sabe que en promedio dejamos salir cerca de medio litro de flatulencias por día al expulsar alrededor de 14 pedos en 24 horas. 1. Los gases son inflamables y siempre salen mientras dormimos. Sorprendentemente, las flatulencias que expulsamos son inflamables, ya que contienen concentraciones de metano e hidrógeno, los cuales son producto de las bacterias en los intestinos, como ya se mencionó. Aguantar el hecho de tirarse un pedo no es buena idea, ya que los gases se acumulan. En casos extraños han ocurrido explosiones accidentales durante operaciones intestinales. Además, por más que se aguanten y repriman durante el día, estos salen involuntariamente por las noches mientras se duerme relajado. Ahora ya sabes que no debes comer cuando tengas alguna cita importante para evitar que cosas no deseadas salgan al aire. Si te gustó este video, dale like y comparte estas curiosidades. Gracias por tu like. Ya estamos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. No olvides visitar el canal de mi compañera Liz, que se llama Ella dice, te va a gustar. Enviamos cariñosos saludos a Martín Márquez, Jared Cruz, Renata Rojo, Pablo Ramírez de Cozumel, Karma CC2000, el abogado del silencio callado, Joaquín Quiroga, Ulises 55, Epifania Díaz, Isabelita BV, Kengo Gamer, BGLT, Anderson GM, Rodrigo Reyes, Guillermo Robles Montes, Nicolás Oporto, Ana María Vázquez Rocha, José Venegas, Liliana Ornelas. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!